¿Colabras para mí? O sea, a mí no me decís nunca más. A veces te digo no, porque no quiero dejarme a mí las lunas del corazón. Tengo miedo de perder y te he obviado que la razón se puede quebrar de amor y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro. Si me gano pierdo igual, si pierdes porque me entrego es algo tan natural. Tener el control del juego es algo que no me va. Te dejo la libertad de hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera. Y yo soy la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor. Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor. ¿Cómo me hace tanto bien? ¿Cómo me hace tanto bien? Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo. Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo. Y siempre contigo está, no hay otra forma de amar que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro. Y yo soy la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor. Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor. Y tú, la boza de lluvia fresca y queda cayendo en mi corazón. Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien La hoja de lluvia es la que va cayendo en mi corazón Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu relojón Y tú El aire que me levanta, que me da fuerza para ese amor Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Te amo Por como me miras y me dices tanto cuando dices nada Por como me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por como me abrazas Por eso yo te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por como me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Y por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo Muchas gracias Y parece que te amo Porque yo te amo Son bien Gracias.